Vamos a regalar a Dayanita, y también regalamos a su hermanita, esa chiquilla hermosa como la rosa, que dándome su amor es cariñosa. Vamos a regalar a José Eduardo, porque dicen que ahora es millonario, y también regalamos al Sinaí, porque él con su abuelo vive feliz, y ya que estamos todos en los regalos, yo también me regalo junto con Chalos, juegue y cante alegre esta mi broma, o si nos regalamos a su persona, y ya que estamos todos en los regalos, yo también me regalo junto con Chalos, juegue y cante alegre esta mi broma, o si nos regalamos a su persona, o si nos regalamos a su persona.